Esta es la cara de gilipollas que se te queda cuando llevas nueve horas esperando que hablen de la equiparación y la presidenta del Congreso dice esto. Señorías, les informo de que desde las 19.15 horas hasta las 12 horas de mañana se podrán votar telemáticamente los restantes puntos del orden del día. La votación presencial de estos puntos se producirá al final de la sesión del día de mañana. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9. ¡Pues nada, Ale! ¡Venga, que mañana continuamos! ¡Ole! ¡Gracias!